En esta visita a Salvo lo hemos estado exprimiendo, no voy a dar su currículum, se ha dado durante los últimos dos o tres días, pero lo que sí es importante señalar es que Salvo, también conocido como Salvatore Inguayato, investigador del Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología, es un investigador muy dinámico, él va por el mundo además de haciendo amigos estudiando volcanes y el día de hoy nos va a presentar una charla sobre la isla de Vulcano, pero también una charla sobre un caso en Indonesia de los volcanes de Lodo, pero esta es una pequeña muestra de la gran cantidad de volcanes que le ha tocado estudiar en Latinoamérica en general y en Italia en particular. Entonces, listos, primero la de Vulcano y después la de Indonesia. La primera es sobre la isla de Vulcano y después vamos a hacer uno sobre un trabajo nuevo que estamos haciendo. ¿Se siente? ¿Pronto? Buenos días. Algunos de ustedes ya estaban ayer, ya nos conocimos. Hoy vamos a hablar de la… ayer hablamos sobre cuál es el sistema de monitoreo geochímico que estamos utilizando en este vulcano. Puse esta foto que me gusta mucho porque esta de aquí es el campo fumarolico de la isla de Vulcano con temperatura alrededor de 400-450 grados donde vamos a trabajar y aquí se ve toda una parte de l'archipelago. Aquí está la isla de Lipari, de Salina, aquí Filicudi, Alicudi y de otro lado está el vulcano Stromboli, Panarea Stromboli, que hablamos ayer, que discutimos ayer. Y vamos a ver, quiero hacer una pequeña introducción para hacer ver que Italia representa en Europa el país que tiene casi el ciento por ciento de todos los vulcanos europeos. A parte de Italia, el otro país que tiene vulcanos es la Grecia, con todas sus islitas volcánicas que son de verdad preciosas. Pero, a parte de estos dos países, no tenemos otros vulcanos en Europa. Y nosotros trabajamos… el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, está… la sede central está en Roma, y tenemos diferentes institutos que trabajan en Nápoles, cerca del Vesuvio Campos Felegreos. Tenemos otro en Acatania, que tiene el observatorio etneo para la Etna. Y después, yo trabajo en Palermo, y aquí en la sección que trabaja el Instituto de Geofísica, y donde están todos los laboratorios de Italia. Nosotros trabajamos mucho con la protección civil, que nosotros recibimos fondos del Ministerio de la Investigación Científica, y la otra parte del dinero llega de la protección civil, porque tenemos el sistema nacional de… la red sísmica nacional, y también tenemos la red de monitoreo de todos los vulcanes. La pregunta es, ¿por qué tenemos que mesurar los gases vulcánicos? Porque, como sabemos, el magma contiene muchos volátiles, muchos gases disueltos, y principalmente tenemos agua, CO2, CO2, H2S, y tenemos halógenos como cloro, fluoro, y esto representa más o menos el 99% de todos los gases que están disueltos en un magma. Cada uno de estos gases tiene una diferente solubilidad. Eso significa que, depende de la profundidad donde se encuentra el magma, la desgasificación es diferente. Cuando el magma se mueve, se desgasifican gases diferentes. Y, por ejemplo, en superficie, el CO2 es muy soluble y se desgasifica solo cuando ya el magma llega arriba de los tres kilómetros y empieza a desgasificar de verdad. En vez, el CO2 desgasifica profundidad mucho más, mucho más altas. Y esto nos permite de hacer inferencias para definir, teniendo las razones entre los gases, definir a qué profundidad el gas, el magma se encuentra y de dónde está llegando. Y también, tener la composición química de los gases nos da informaciones sobre la presión y la temperatura, la fugacidad de oxígeno del sistema que estamos estudiando. Aquí está un pequeño dibujito donde se ve que los gases que exuelven del magma llegan en superficie, van a tener una interacción con el sistema superficial y, en este caso, va a afectar el acuífero hidrotermal, las fumarolas, la pluma volcánica. Y esto es el motivo por qué nosotros estudiamos los gases volcánicos, porque es la información directa que llega del profundo y llega a una velocidad increíble, porque los gases tienen una movilidad muy alta y, por tanto, llegando en superficie nos da la posibilidad de tener informaciones sobre lo que está ocurriendo en profundidad. Normalmente, cuando la metodología que nosotros utilizamos cuando tenemos que hacer un monitoreo del sistema volcánico, la primera cosa que tenemos que hacer es caracterizar el sistema volcánico y saber qué tipo de composición tiene el gas, cuáles son los endmembers que llegan, que hacen parte del sistema que estamos estudiando. Y aquí puse algunas slides didácticas sobre los fluidos de un sistema volcánico. Tenemos los gases hidrotermales, el gas magmático, que es el gas más profundo. Luego tenemos la difusión del suelo y tenemos también el agua de infiltración, el agua meteórica, tenemos la pluma, las fumarolas, y todo esto es un dibujo donde se ve más o menos cómo funciona generalmente un sistema volcánico. Y hacemos una pequeña cosa. ¿Qué son los gases magmáticos y qué son los gases volcánicos? Los gases magmáticos son los gases que se exhalan directamente del magma sin tener ninguna interacción con fuentes secundarias. Mientras los gases volcánicos que normalmente nosotros vamos a mostrar son gases magmáticos que han tenido una interacción con fluidos superficiales y por aquí representan una mezcla. No están de verdad puros como los gases magmáticos. Y normalmente tengo una temperatura entre 100 y 400 grados centígrados. Y lo vamos a encontrar a muestrar en la parte somitada de los vulcanos, como las fumarolas. La composición química de un gas volcánico. Un gas volcánico, el 100% de los gases volcánicos representan hidrógeno, carbonio, oxígeno y azufre. Esos son los constituyentes mayores que representan casi el 99% del sistema. Y los constituyentes minores son nitrógeno, halógenos, gases nobles y también muchos elementos en trazas. Y si vamos a ver la composición química que normalmente tiene un gas volcánico, considerando que la mayoría de la composición es definida de agua y de carbono y azufre, porque tenemos CO2 y especies de azufre con oxígeno, esto normalmente es el campo de composición de un gas volcánico. Cualquier gas volcánico en el mundo tiene que caer adentro de este pequeñito triángulo con estas razones entre hidrógeno, oxígeno, carbonio y azufre. ¿Y cuáles son los compostos que normalmente con estos cuatro elementos nosotros podemos combinar? Tenemos el agua, pero tenemos también el hidrógeno, que sale de la disociación a alta temperatura del agua. Tenemos el metano, que es un gas reducido. Tenemos el amonio, H2S. Con el carbonio, principalmente la CO2, podemos tener también el gas ridotto como el monóxido de carbonio. Y el CO2 y el monóxido de carbonio están en ecuaciones termodinámicas que nos dan buenas indicaciones para evaluar la temperatura, porque normalmente tenemos a alta temperatura la disociación de la CO2, produce monóxido de carbono y oxígeno. Esto es una ley que está dependiente de la temperatura y en este caso podemos calcular la temperatura del sistema. También se puede formar el metano en sistemas reducidos, en sistemas hidrotermales. Depende de qué parte del vulcano, qué finestra estamos observando de nuestro vulcano. Normalmente el monóxido de carbonio se encuentra con la CO2 en las fumarolas y casi no tenemos metano. Al contrario, si vamos a estudiar la parte periférica donde está el sistema hidrotermal, en este caso encontramos CO2 y metano y casi no encontramos el CO porque las temperaturas son mucho más bajas. El azufre, en vez, puede formar compostos como CO2 y H2S. Y, pues, tenemos los alógenos. El nitrógeno normalmente es casi exclusivamente como nitrógeno molecular. Disculpe, este slide estaba en italiano, pero pienso que está bien. Marco dice que está bien en italiano. Y aquí está reportado una serie de análisis de fumarolas vulcánicas de diferentes vulcanos en el mundo, del Kilauea, del Galeras, del Nevado del Ruiz, y todas estas donde se ve que normalmente el agua es siempre el constituente principal. El CO2 representa el segundo componente. Tenemos aquí 64%, 33%, por ejemplo, en el Nevado del Ruiz. Este es un vulcano de Kamchatka y tenemos el 95% de agua, el 16% de CO2. La isla del vulcano, que después vamos a presentar, tiene una composición de agua que normalmente está entre el 88% y el 99% de agua, y con la CO2 que puede variar entre el 5% y el 20%. Y esto es un buen indicador de cambios y de actividad, porque normalmente cuando aumenta la actividad volcánica, aumenta la razón entre CO2 y agua. O sea, la cantidad de volátiles de gases, sobre todo CO2, aumenta respecto al agua. Porque se tiene que considerar que la composición química total que vamos a expresar en un percento en volumen, siendo un percentual, tiene que cerrar asiento, porque cuando aumentan los gases disminuye el valor de agua. Por ese motivo, mediendo la composición química de los gases y la composición isotópica, vamos a tener muchísimas informaciones. La composición química, como hemos dicho antes, nos permite tener informaciones sobre la presión, la temperatura, y la fugacidad de oxígeno del sistema que estamos estudiando. Mientras la composición isotópica, como por ejemplo el helio, el carbonio, el argon, el nitrógeno, el hidrógeno y oxígeno, que normalmente nosotros hacemos en los fluidos vulcánicos, nos da buenas indicaciones sobre el origen de los gases, y también sobre los procesos químicos y físicos que estos gases pueden haber subido durante la subida. ¿El principio cuál es? Normalmente la velocidad de subida de los gases es mucho más alta respecto a la velocidad de reequilibración de los gases a las nuevas condiciones de temperatura y presión. Por eso, en este caso, si tenemos esto, se llama un fenómeno que se llama quenching, en el sentido que el gas sale a una velocidad tal que no tiene el tiempo de reequilibrarse. Ahora, en este caso, midiendo esta composición química, tenemos información sobre lo que está ocurriendo en profundidad. Obviamente, si el gas tiene la posibilidad de reequilibrarse, y si el gas tiene la posibilidad de mezclarse con fluidos superficiales, con aguas superficiales o con otros gases, En este caso, la información que vamos a tener es del último equilibrio que el sistema tiene, y obviamente no del sistema profundo. Por eso, se tiene siempre que evaluar cuando se hace esto, se tiene que evaluar lo que estamos analizando. Esto, ya hablamos mucho ayer, es como se tiene que estudiar un sistema volcánico, en el sentido que tenemos primero que caracterizar el sistema y después decidir bien cuáles son los sitios donde trabajar y los parámetros que son más útiles en el sistema volcánico que estamos estudiando. Porque cada sistema volcánico es diferente respecto a otro. Depende de dónde se encuentra, si es una isla en medio del mar o si es un intraplate. En este caso, la caracterización y los parámetros que pueden ser útiles son diferentes. ¿Cuáles son las técnicas de monitoreo que normalmente se utilizan para monitorear un volcánico? Las técnicas son muchísimas. Y, como ayer habíamos dicho, tenemos diferentes posibilidades. Aquí hice un esquema general. Nosotros, cuando vamos a estudiar un volcán, el volcán puede ser en un estado de baja actividad volcánica o en un estado de actividad volcánica fuerte con una actividad paroxística. Ahora, cuando tenemos una baja actividad volcánica, seguramente podemos subir sobre el volcán y hacer un muestreo directo de los gases. Y esto normalmente se hace con los frascos de Gigenbach, que son frascos de hidróxido de sodio. Y después hacemos el análisis en laboratorio. O también tenemos técnicas con un gas cromatógrafo portátil que podemos conectar directamente a la fumarola y analizar en tiempo real la composición química de los gases. También tenemos la posibilidad de medir parámetros extensivos, como el desgastamiento de suelo, o directo o incontinuo, como ya vimos ayer. Y también podemos hacer medidas de pluma con sistemas telemétricos como el DOAS-FTR, que son los que más se utilizan últimamente. Si estamos en una situación de actividad más fuerte, subir directamente al cráter no es saludable para el investigador. Ahora, en este caso tenemos más que aprovechar de las técnicas de monitoreo remoto. Y en este caso, estas dos técnicas son las que más se pueden utilizar cuando el volcán no es accesible. ¿El muestreo directo cómo se hace? Como estábamos diciendo, tenemos que utilizar el frasco de vidrio, son el frasco de Gigenbach con hidróxido de sodio adentro. La ventaja de este sistema, ¿cuál es? Que podemos tener la composición química total de un fluido vulcánico, de una fumarola. ¿Esto por qué? Porque, como habían dicho, la composición química de la fumarola es principalmente agua y del 90% agua y del gas seco el 90% es CO2. Ahora, el agua va a condensar porque el frasco de vidrio está vacío. Hacemos el vacío antes de ir al campo y vamos a pesar la ampulla. Y ahora, ¿qué ocurre? Que la fumarola, cuando la conectamos directamente, el vacío permite hacer entrar el gas. El agua va a condensar, por lo que disminuye drasticamente su volumen porque pasa de la fase gasosa a la fase de vapor, pasa al líquido. Y también el CO2, ¿cuál es? Va a reaccionar con la soda, que es alcalina, y se forma el carbonato. Y también, en este caso, va a disminuir drasticamente su volumen inicial. Y, de esta manera, todos los gases minores que son incondensables se van a enriquecer dentro del frasco de Giegenbach que representa como una bomba natural. Y, de esta manera, tenemos la composición, la cantidad de los incondensables sube muchísimo porque se van a enriquecer. Y tenemos después la posibilidad de hacer el análisis y tener una composición química completa. Aquí están algunas fotos de muestreo. Aquí estamos, a punto, en la isla de Vulcano. Esta fumarola es de 450 grados. Y aquí vamos a poner nuestra ampulla conectada con un tubo de titanio. Y esto se ve, esto es un duer que permite, que no permite la condensación directa cuando el sistema llega. No se enfría porque está un tubo cuasi al adentro con el vacío en esta parte, en la parte de afuera. Y, de esta manera, está conectado directamente con la ampulla. Pero, cuando nosotros vamos a medir un gas, la primera cosa que tenemos que tener en consideración es que mostrar un gas no es fácil. Contaminar el gas que vamos a mostrar es mucho más fácil que muestrarlo bien. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que tomar en cuenta cuál puede ser la fuente de contaminación. La fuente de contaminación principal es el aire. Y, alhora, el aire, la composición química del aire, el 78% es nitrógeno, 21% de oxígeno, 1% de argón, y después están todos los componentes minores. Como podemos ver, contaminar la muestra con CO2 o con helio es mucho más difícil que contaminarla con argón o con nitrógeno. Por eso, siempre uno tiene que muestrar bien. Pero, cuando yo trabajo para hacer isótopos de nitrógeno, sé que la contaminación que yo me puedo permitir es casi nada. Porque apenas yo contamino mi muestra con 1%, 2% de aire, ya la cantidad de nitrógeno que voy a poner en la muestra es muchísima, porque normalmente los fluidos o las fumarolas tienen una cantidad de nitrógeno que al máximo puede ser 1 o 2% del gas profundo. Por eso, se tiene que estar más cuidado que cuando uno quiere hacer composición isotópica de CO2, porque en la muestra tenemos el 99% de CO2, y para contaminarlo y no tener buenos resultados, necesitamos tener 90% de contaminación. Esto se tiene que tener en la mente cuando uno va a mostrar cuál puede ser el factor de contaminación que no permite que mi muestra sea representativa del sistema natural que estamos estudiando. A parte de las fumarolas, en los últimos años hemos desarrollado unas técnicas para hacer gases disueltos en las fuentes termales, en los pozos en general, en las aguas naturales. La primera cosa que hicimos, hicimos un trabajo para analizar los gases disueltos, principalmente CO2, nitrógeno, oxígeno, metano, CO… Y esto es bastante sencillo. Utilizamos un frasco de vidrio de 120 mililitros y cuando vamos a mostrarlo en el campo lo vamos a llenar completamente de agua y sellar con un tapo. Y después, cuando estamos en el laboratorio, vamos a poner un gas huésped, en este caso el argón. Hacemos equilibrar el sistema y después vamos a analizar el gas equilibrado con el gas cromatógrafo. Aquí está el gas… Sí, vamos a hacer las análisis. Y de esta manera tenemos la posibilidad de evaluar, de estimar cuál es la presión parcial de los gases que están disueltos en el agua. Esto nos da una buena indicación sobre el grado de interacción gas-acqua que el sistema natural que estamos estudiando tiene. Aquí está un ejemplo. Estos son los gases cromatógrafos del laboratorio. Estos son los estándares que nosotros… o la composición nota que nosotros utilizamos. Y esto es el sistema de introducción, que es importante porque todos los gases que vamos a analizar… Aquí vamos a medir la presión. Esto es una manguera conectada a un sistema de vacío. Por lo que primero hacemos el vacío en el sistema, cerramos la comunicación con la bomba y vamos a introducir el gas. Medimos la presión y vamos a hacer el análisis. Eso es importante porque en esta manera vamos siempre o introducir la presión atmosférica, normalmente nuestra muestra, o si no está la presión atmosférica, podemos normalizar la composición a una atmósfera para poder comparar un análisis con otra. Esos son los estándares puros que utilizamos para calibrar nuestros estándares de laboratorios. Otro sistema que hicimos, ayer hablamos de la composición isotópica de helio disuelto en las aguas. El sistema es similar, el principio es lo mismo del otro que utilizamos para los gases disueltos. Pero en este caso, en lugar de utilizar argón como gas huésped, vamos a utilizar nitrógeno. Porque la molécula de argón es más grande y no da problemas en el vacío de los espectrómetros cuando después vamos a trabajar. Y ahora utilizamos nitrógeno, pero el principio es equivalente. Vamos a tomar una muestra en el campo y después vamos a equilibrarla con nitrógeno y el gas reequilibrado, esto vamos a medir la composición isotópica con el espectrómetro de masa. Esto es el espectrómetro de masa para gas nobles que tenemos en el laboratorio, donde vamos a medir la composición isotópica. Ahora, fumar olas, aguas, vamos a ver la pluma, el remote sensing. El remote sensing, las ventajas del remote sensing, ¿cuál es? Es que podemos medir, como hemos dicho, podemos medir cuando del Ecos, el sistema volcánico, nos podemos poner a unos kilómetros y medir la composición de la pluma. La desventaja es que no podemos analizar todos los parámetros, más solo algunos parámetros. Y a veces con algunos equipos podemos medir la razón entre especies y no la concentración de las cingulas especies. Y las técnicas más utilizadas son el COSPEC, el FTIR y el DOAS. El COSPEC ya hace muchos años es uno de los primeros que se utilizaban, ahora las técnicas más utilizadas son las técnicas del FTIR y del DOAS. El DOAS seguramente es muy compacto, pequeñito, no está pesado, se puede llevar al campo. Aquí está un ejemplo de mini DOAS. Estas son medidas que hicimos en la isla de Stromboli con helicóptero, en este caso. O esto, en vez de un FTIR, hicimos algunas medidas sobre un percorso corto, pequeño, con una fuente de infrarrojo, que es… Estas son otras imágenes, esto es el mini DOAS, y esto es un minimax DOAS. Lo del FTIR, como estaba diciendo, necesita de una fuente de infrarrojo. Normalmente tenemos el sistema activo y el sistema pasivo. El sistema pasivo es utilizar como fuente de infrarrojo el sol. El sistema, en vez de activo, en este caso, nosotros vamos a utilizar una fuente artificial, como esta. Esta es una fuente de… esto la pusimos adentro del cráter y hicimos las medidas con el FTIR. Esto es un sistema activo. Después de esta panorámica, para introducir cuáles son las técnicas que normalmente utilizamos, ventajas y desventajas de diferentes técnicas, vamos a hablar un poquito más de la isla de Stromboli. La isla de Stromboli, estamos otra vez en el archipelago eoliano, y ayer hablamos de la isla de Stromboli, y ahora hoy vamos a hablar, apunto, de la isla de Vulcano, que es caracterizada de una actividad sulfatárica. Y la última erosión ocurrió en el 1888. Y la característica de este vulcano es que tiene un campo fumarólico en la parte somital, con temperatura entre 100 y 450 grados. Después tenemos fumarolas de baja temperatura en la parte de la playa, en la parte periférica. Y después tenemos fuertes anomalías de CO2 de suelo en diferentes partes de las islas. Y después… ah, tenemos muchos pozos termales. Esa es una foto, aquí se ve las fumarolas, aquí son las de la parte somital, que llegan hasta 450 grados. Aquí tenemos las fumarolas de la playa que están al boiling cerca de 100 grados. Y aquí tenemos los pozos termales, aquí no está indicado, pero en esta parte tenemos una fuerte anomalía, de CO2 de suelo, en esta parte y también en la parte de la playa. Un grupo en nuestro instituto está trabajando mucho sobre esto. Tenemos un récord temporal de 30 años, de cosa que está de verdad… yo creo que es único, ¿no? Creo que en el mundo se puede encontrar un récord así largo. Esto es también único, es el récord de muestreo de las fumarolas que están arriba del vulcán. Y esto, cada punto de esto es una subida al cráter con muestreo con la Gigenbach, después el análisis en laboratorio. Y esto es un trabajo que empezamos en el 91. Aquí se puede ver, esta es la CO2, la cantidad de CO2 que está en la fumarola, en la muestra, y en el tiempo. Aquí se puede ver que vamos a dar 5% al 22%, más o menos, 22, 23%. Esto es el rango de variaciones que hemos tenido en los últimos 30 años. Obviamente, todas las veces que la CO2 sube en esta manera, eso significa para nosotros que tenemos un input magmático más fuerte. En coincidencia de esto, tenemos composición isotópica de helio más alta, y también composición isotópica de carbonio más magmática. Lo que se ve claramente de esta gráfica es que, mientras cuando ocurrió, ocurrieron esto, la frecuencia de accadimento ha cambiado. Antes era una cada 5, 6 años, 7 años. Ahora, la variación es más impulsiva. Nosotros pensamos que el sistema ahora está en desequilibrio. Eso significa que los inputs magmáticos de gases profundos que van llegando son siempre más frecuentes y más fuertes. El sistema no tiene el tiempo de reequilibrarse como tenía antes. Por eso, considerando esto, decidimos que ya era tiempo que necesitábamos de un muestreo continuo. Porque esto, sí, es discontinuo, pero necesita de personas que cada mes se suben al cráter. En cualquier caso, la finestra temporal es, cuando está bien, un mes. Si no, dos meses para tener una información. Otra cosa que hicimos en todos estos años fue de mostrar todos los pozos termales y el desgastamiento de suelo que está al radiador de la parte baja del vulcán. Y esta es la parte que hemos tenido en consideración, que empezamos con esto y tenemos un buen récord. Y seguimos haciéndolo. Nunca lo vamos a decar. Porque es una información importante para la razón que ya decimos, porque nos da muchas informaciones sobre lo que está ocurriendo. Pero también estamos ahora desarrollando más en los últimos años los parámetros intensivos, como el flujo de CO2 de suelo, el flujo de CO2 de la pluma. Y el flujo de CO2 de suelo, la medida se hace con el sistema de la cámara de acumulación. Tenemos sistemas con infrarroco para medir la CO2. O tenemos también, a veces están sistemas con doble detector o con un sensor electroquímico para medir también el H2S. El sistema es muy sencillo. Tenemos una cámara de acumulación. Aquí se ve, aquí está la medida que mide, se cierra a cada hora y hace la medida que dura 120 segundos. Aquí está toda la parte electrónica con la transmisión de datos. Esto es el infrarroco para que mide la concentración. Y este es un ejemplo de CO2 contra el tiempo. Y se ve que la pendiente nos representa el flujo de CO2. Aquí está un ejemplo de cómo se mide. A separó. Sí. Nuestra. ¿Qué cosa es? Ajá, lo siento, voy rápido. Ok, en este caso vamos a ver, hicimos una, disculpa, hicimos una, un survey de la isla de Vulcano con 730 puntos. Obviamente la frecuencia no está igual en todas las cosas porque ya conocemos cuál era el área con más desgasificación. Por aquí hicimos más meditas, más de 200 en la parte somital y muchas meditas aquí porque ya sabíamos que estaba desgasificación de suelo anómalo y en la parte de la playa. Y en esta parte hicimos menos meditas pero la desgasificación está muy cerca de la respiración de suelo. Dividimos en diferentes áreas las meditas que hicimos y calculamos para cada área el flujo total, el output de gases. Y este es un ejemplo del mapeo que hicimos con los datos de la parte fumarólica, de la parte, disculpe, somital. Obviamente no medimos en la parte fumarólica porque la parte fumarólica tiene un, está de alta temperatura y tiene una cantidad de agua notable, alta. Y esto no nos permite de trabajar directamente con la cámara de acumulación porque el agua va a dañar el sensor. Hicimos después con estos datos, calculamos el flujo total que sale de la isla de Vulcano y también de la parte de desgasificación de suelo. Y después calculamos también todo lo que sale de la parte fumarólica, que aquí se llama plum, pero es un plum, no es de realidad un plum porque es una actividad olfatálica. Pero medimos con el DOAS, medimos el flujo de CO2 y considerando que tenemos la composición química de las fumarolas, recalculamos todo el flujo de todas las especies que salgan del campo fumarólico. Están 1.330 toneladas de agua y 362 toneladas de CO2 del campo fumarólico. Y también calculamos todos los otros datos. Y con estas informaciones instalamos una estación de flujo de CO2 en la parte somital del vulcano. Bueno, esto fue en el 2007. Y aquí están los datos en continuo del sistema. Aquí se puede ver que están fuertes variaciones que muchas veces coinciden con la variación del raporto CO2-agua. En este caso, aquí llegamos, cambió de honor de magnitud, llegamos hasta 16.000 gramos por metro cuadro al lugar de 2.000 gramos por metro cuadro. Y eso nos da buenas informaciones porque al contrario del muestreo directo, donde la información es cada mes o cada dos meses, en este caso la información es cada hora. Y aquí podemos ver cuándo empieza la variación geoquímica y cuándo termina. Esos son más o menos tres meses de variación. Y hicimos un... También buscamos ver cuál era la distribución de los gases, si estaban familias de desglasificación. Pero lo que se ve claramente es que tenemos una distribución que es casi unimodal. Diferente respecto a lo que vimos ayer en el vulcano de Stromboli. Y se ve también aquí, casi no tenemos ruptura de pendiente. ¿Y esto por qué? Porque el sistema de vulcano es diferente respecto al sistema de Stromboli. A Stromboli la desglasificación está directa del magma que está en superficie. Porque directa es mucho más rápida. Mientras aquí tenemos, en el vulcano tenemos un fuerte sistema hidrotermal que está entre el magma y la desglasificación somital. Esto hace da buffer al sistema. Cuando llega un input profundo, esto pasa a través del sistema hidrotermal. Por lo que el tiempo de reacción es mayor y también el tiempo de regresar a su sistema inicial es mayor. Por eso tenemos una variación que dura más tiempo. Para corroborar los datos del flujo de CO2 del suelo, decidimos poner una red de medir también el flujo de CO2 de la pluma en continuo. Y empezamos con el proyecto NOVAC. Empezamos con un UVISCANING 2 que se puso en esta parte del vulcano. El primer equipo en el 2008 lo pusimos. Y con este sistema empezamos a medir el flujo de CO2 de la pluma. Aquí está la estación atmosférica que es indispensable para poder hacer la inferencia y evaluar los espectros que vamos a medir. Y esto aquí es una foto con el segundo equipo que instalamos el año pasado, en el 2015, en el febrero del 2015. Y porque tenemos que cerrar todo el sistema, así en cualquier dirección se va la pluma, podemos hacer las medidas del flujo. Y todos los datos se van al... Aquí está el centro de vulcanología del vulcano y está un sistema Wi-Fi. El sistema transmite los datos en este centro vulcanológico. Entonces, aquí, trámite internet, vamos a tener todos los datos en Palermo. Y esto es una... Son los flujos de CO2 que medimos. Estamos entre 20 toneladas, 14-20 toneladas. Y aquí subimos hasta 100. Esto coincide con el primer pico que vimos en el flujo de CO2. Esto es el flujo de CO2 en el 2009. Y esto es la comparación con el flujo de CO2. Esta es la estación de CO2. El periodo temporal... Temporalmente estos son coincidentes. Dos parámetros independientes, el flujo de CO2 del suelo, el flujo de CO2 del campo total, del campo solfatárico, nos dan la misma indicación. Y esto es importante porque ahora tenemos un sistema continuo de monitoreo de parámetros bioquímicos que nos da esa información. Si vamos a hacer un resumen entre lo que ocurre, vemos que estos dos nos dan una buena información. Aquí, como decía antes, tenemos una distribución unimodal. Si vamos a ver el vulcano de Strombro, es un sistema de conducto cerrado, es un sistema con un sistema hidrotermal fuerte. Y aquí tenemos, en vez de un sistema abierto, un conducto abierto. Y también tenemos variación de flujo de CO2 de suelo, de CO2 de la pluma, que están coincidentes. Y la distribución de la familia de descasificación son diferentes respecto a lo que vemos en este caso. Es la razón en lo que decimos que aquí está un sistema hidrotermal fuerte. Pero, a pesar de que son dos sistemas diferentes, este tipo de monitoreo nos da, en cualquier caso, nos da buenas indicaciones sobre variaciones de la actividad volcánica. Resumiendo todo, el principio que ayer ya hicimos, pero quiero regresar a puntualizar, es que cuando nosotros vamos a estudiar un sistema volcánico, podemos estudiar el flujo de CO2 de la pluma y solo con un parámetro podemos tener este rango de interpretación. Si vamos a hacer el flujo de la descasificación de suelo, vamos a tener esta otra interpretación. Si vamos a poner todo esto como si fuera un sistema de ecuaciones, esta es la interpretación de nuestros datos. Tenemos que poner todo y todos los datos tienen que dar la misma interpretación. Si queremos de verdad tener un modelo y tener una interpretación que está más cercana posible al sistema natural. Y después, cuando uno se va al campo, tiene que utilizar todos los medios de transporte de comunicación y que se pueda dar burro al helicóptero. Gracias.